Recinto el placer del culo Olmedo En la zona rural del cantón Olmedo existe una comunidad rural que antes se llamaba El Culo. Es un encantador poblado que en su camino principal cuenta con una sábana de grava, colocada por los mismos pobladores. Existe una tienda de barrio, un local de comida típica y una iglesia. Es un sitio ideal para conocer el campo manavita. Como se expresó su nombre inicial fue El Culo. La investigación de nuestro historiador llega a encontrar que existen dos versiones de cómo se ganó el nombre. La primera versión es que una señora estaba haciendo sus necesidades en medio de la maleza. Alguien la vio y la persona comenzó a contar la historia de cómo la encontró en forma de mofa y para identificar el sitio, él decía Allá, en El Culo. Nombre que se propagó rápidamente. La segunda versión, en cambio, es por su geografía. Según el historiador Oscar Trampus, el nombre se debe a la frase Montuvia Por el culo, para referirse a la lejanía y a la dificultad para acceder al sitio, ya que se encuentra al final de un sistema montañoso en los límites de 24 de mayo y Olmedo. Años más tarde, los moradores nos cuentan que llegó un sacerdote a levantar la iglesia del sector. Este se escandalizó por el nombre y le reclamó a los habitantes. Pero, ¿cómo es posible que vosotros llaméis a su recinto culo, por amor de Dios, usen otro nombre? Decía el sacerdote. Así la hemos llamado toda la vida. Desde tiempos de mi bisabuelo que vino a vivir en este sector. Respondía el patriarca de la comunidad. Aquí, nuevamente, hay dos versiones. Unos dicen que al sacerdote se le ocurrió el nombre de El Placer para el sitio. En cambio, otros dicen que fue el comisario policía encargado al sector. A muchos les gustó el nuevo nombre a tal punto que se dice que hicieron una gran fiesta para celebrar el cambio. Lo que pasó después fue que algunos moradores y los comerciantes que visitaban el sector se habían acostumbrado al nombre antiguo. Por tal motivo, un gran grupo le seguía llamando El Culo y otros El Placer. Ahora, como pueden imaginar, con el tiempo el nombre se unificó quedando como resultado El Placer del Culo. Si van por la zona rural de Olmedo, existe en el inicio del camino una gravilla y un letrero con un mensaje que dice Bienvenidos a El Placer del Culo. Gracias por escucharnos. No te olvides de dejar un me gusta y un comentario sobre esta leyenda. Eso nos ayuda a crecer. La leyenda de hoy fue narrada por Paco Ye y recopilada por Iván Tapia. Síguenos en la revista lavocera.com y si tienes una leyenda, comunícate con nosotros. De inmediato te escribiremos. Sin ustedes no somos lo que somos ahora. Por favor, compartan para llegar a más personas. Gracias nuevamente. Gracias. 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 Gracias.